Por lo menos dijo que se ve el programa, así que ya sabe que acá se labura mucho, se labura fuerte. Para comer al feñique. Obvio, obvio. Escuchame, ¿estamos para arrancar con esta? Vamos, vamos. ¿Vamos con todas? Vamos con todas. Ya entramos con todas, así que hoy hay que calentar motores. Vamos con Amor de la Salada, por favor, cantémoslo todos en vivo acá con Rocío Quirós en Haldende. ¡Dale! Porque tu amor, tu amor de la salada, papá. Y... Hace un largo tiempo te noto distinto, hace ya bastante que no sos el mismo. Linda de pareciante, yo caí en tu juego, lindo pero falso como chico negro. No voy a negarte que te amo, pero sucio me has jugado, me pintaste amor del bueno y te creí. ¿Cómo dice? Me cambiaste la jugada, tu amor era de la salada, yo sé que la etiqueta estaba, pero no era original. Me cambiaste la jugada, tu amor era de la salada, te pregunté si se achingaba y ya no sé, puede cambiar. Cuando no era original, ya no se puede cambiar. ¡Bien! 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 ¡Bien!